Caballero, hoy me siento diferente, siento como un barriero Somos distintos, somos distintos Todos los amados nos portamos Somos amigos, somos amigos Somos humanos, somos humanos Ven a morirnos, ven a morirnos Que van a ver, que van a ver Que van a ver, que van a ver, que van a ver Que van a ver, que van a ver, que van a ver Somos los barrieros Venimos todos al lugar A imá, o tú de mi soltero Mi amado en casa, ganamos la tumba Con tu, yo de bandieros Que van a ver, que van a ver Que van a ver, que van a ver Que van a ver, que van a ver Compa por tu lado ¡Suscríbete al canal!